¡Suscríbete! Bueno, evidentemente las razones de carácter familiar son las que nos han llevado a tomar esta decisión. Hemos escuchado el pedido de los compañeros de la bancada. Agradecerles muchísimo por todo el cariño, el afecto que nos han manifestado. Y bueno, seguramente mañana nos vamos a reunir y vamos a analizar con el presidente, con el vicepresidente. Y allí tomaremos alguna decisión. Presidente, ¿le han pedido que usted pueda retroceder y que se quede en el cargo los de la bancada del MAS? Los compañeros han planteado eso. Yo, una vez más, les agradezco muchísimo por ese gesto. Y bueno, lo que hacemos es analizarlo mañana. Con calma veremos que podemos hablar con el presidente, con el vicepresidente y les comunicaremos. Ahora usted decía, por parte de la oposición, que había un tipo de rencillas con el vicepresidente Álvaro García Linera y que el tema no era familiar, sino era un tema político. No, para nada. Hoy, justamente, después de la reunión con Canal Camp, el vicepresidente me invitó a que almorcemos juntos. Nosotros, almorzamos con su esposa, con Albita, con su bebé. Y lindo, ¿no? Sopita de zapallo, pollito con ají de fideo. Bien, de lujo. Un heladito de poste. ¿El tema es familiar, presidente? ¿El tema es familiar? ¿O está cansado en el cargo? No, son problemas familiares que uno tiene que resolver. Que ya en enero queríamos dedicarnos a eso, pero lamentablemente los compromisos nos obligaron a estar estos meses más. Así que eso es, no hay nada. ¿Cómo la ha tomado el presidente Morales esta renuncia? Reitero, en enero yo ya había planteado esto, lo había conversado con mi familia, con los seres queridos que tengo y habíamos planeado en principio dejar en enero, pero bueno, ustedes han visto, hemos continuado y ya creo que ya hemos cumplido. Presidente, ahora el vicepresidente decía que usted obviamente va a dejar el cargo por unas semanas y que va a retornar al gobierno, pero en otro cargo que podría ser incluso comunicacional. Lo vamos a conversar, pues, ¿no? Hablaremos, veremos qué pasa y por el momento es la situación. ¿Cuánto tiempo va a dejar el tema de la política? ¿Va a descansar? ¿Se va a dedicar a qué? No lo sabemos. ¿La reluces es evocable o se va a considerar de nuevo? ¿Qué le gustaría? Me gustaría estar con mi familia para estar feliz, tranquilo, contento. ¿Hace radio, televisión tal vez? ¿Se va a mantener a pesar del pedido de la bancada de Más Estamos en Vivo para Bolivisión, presidente? Lo vamos a conversar mañana, seguramente nos vamos a reunir con el presidente Evo, con el vicepresidente Álvaro, con quien está en una relación excelente. O sea, el Evo es mi hermano. ¿Y cómo lo ha aceptado? ¿Cómo ha recibido la noticia el presidente O. Morales? ¿Usted habló con él? ¿Le llamó? ¿Usted le llamó al presidente? Hablamos, hablamos con el presidente Evo, él ya estaba al tanto. Ya en enero hablamos y lo conversamos estos días anteriores a su viaje. Él está al tanto, sabía, por supuesto. Esto es un tema, una decisión absolutamente acordada con ellos y, de todos modos, a raíz del pedido que han hecho los compañeros de la bancada, que una vez más agradezco, pues seguramente mañana lo conversaremos. ¿La decisión ya estaba tomada antes del 6 de agosto? ¿Porque usted no participó en los actos, no fue a la parada, presidente? No viajé porque tuve un problemita de salud, por esa razón no estuve en Portosí. Pero después nos reincorporamos, estuvimos atendiendo la inauguración de la Casa del Pueblo, con Alcán, cumpliendo hasta el último minuto nuestra responsabilidad. ¿Está dispuesto a volver por el pedido del presidente Evo Morales? Lo conversaremos, lo conversaremos, veremos mañana qué hablamos, qué vemos. ¿Qué le ha dicho el presidente? En función a la agenda me convocarán, hablaremos y, bueno, esperemos, mañana les avisaremos. Una de las observaciones que usted hacía en las reuniones de bancada era el tema comunicacional, las estrategias de comunicación. ¿Será que si le ofrecen el cargo para fortalecer este tipo de cosas en el gobierno, ¿usted acepta, presidente? No, yo creo que tenemos una excelente ministra de comunicación, la compañera Gisela, que hace un gran trabajo. No creo que sea necesario ponerla nerviosa, Gisela, ¿no? ¿No necesitó otra instancia dentro del ministerio sin moverla a la ministra? No, 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 en este momento sería adelantar, hablar prematuramente, no creo que valga la pena. Lo haremos con calma, veremos qué pasa mañana. ¿Pero sí va a volver al gobierno, según lo invita el presidente Evo Morales? El Evo es mi hermano. Lo que él decida, entonces, usted hace caso. Lo discutiremos. ¿Por el momento se ratifica en su carta de renuncia irrevocable? Yo voy a charlar con el Evo, voy a charlar con el Álvaro, que son mis compañeros. ¿Ningún pedido va a hacer retroceder la carta de renuncia, presidente? Lo vamos a conversar mañana, no me hagan anticipar lo que va a pasar. O sea, todavía no es seguro que usted se pueda dejar la oficina de... No está definido, entonces. No está definido. El único sería el presidente. ¿No sería hasta la última vez que esté en su oficina, presidente? Lo vamos a charlar mañana. O sea, no está definido. No hay nada definido. No, mañana voy a venir a la oficina, pero tengo que entregar un montón de cosas, ¿no? De los activos y todo eso. Voy a estar aquí, así que no hay pena. Pero hay duda todavía en que deje el cargo. No se van a librar así nomás de mis compañeros. Lo que quiere decir que todavía no va a dejar el cargo posiblemente, no hay nada seguro. La cámara de señaló. Mañana lo conversaremos. Llegando el presidente mañana del Paraguay. Sí, lo vamos a conversar. Él toma la última palabra entonces, presidente. Juntos vamos a tomar, esperemos una buena decisión. La carta ha sido enviada al Tribunal Supremo Electoral para que... No tengo idea, los compañeros tienen los procedimientos. Yo simplemente he cumplido, remitiendo al pleno la nota. Y del pleno se remite al órgano, ¿no? Son las instancias que están establecidas. Pero para quedarse tendría que haberse paralizado aquel trámite, porque de caso contrario se concretizaría. Presidente, ¿podemos decir que, por rigurosidad, podemos decir que usted deja en suspenso su renuncia hasta hablar con el presidente? Yo diría que en atención al pedido que han hecho los compañeros de la bancada, vamos a seguramente mañana hablar y hacer un análisis en función de eso, tomar una decisión. Está en veremos su renuncia entonces, presidente. Sí, eso es lo que acaba de decir, precisamente lo que acaba de decir. Sí, compañeros, la verdad, sé que no están todos los compañeros con los que hemos trabajado. Agradecerles a todos ustedes por el acompañamiento, ha sido realmente muy bueno. Es otra cosa estar de este lado, se imaginarán. Y bueno, agradecerles muchísimo por todo el apoyo, el cariño, la confianza, todo lo que hemos desplegado durante todo este tiempo. Si bien yo soy una autoridad que he dejado el periodismo, pero la verdad es que cada vez que me he encontrado con ustedes me sentía como un periodista, como la persona que está nomás en este oficio. Así que agradecerles a ustedes, felicitarles por el trabajo. Y nada, mañana seguramente nos volverán. Mañana se define entonces. Esperemos que sí, esperemos que sí. Muy bien, muy bien. La palabra del presidente del Senado Nacional, Gringo González, que ha aseverado que el día de mañana se podría tomar la decisión... Hola. El presidente sigue atendiendo a los medios. Vamos a abrir a muy buenas noches, nos encontramos en la Asamblea Legislativa con el presidente de la Cámara de Senadores José Alberto González. Después del anuncio de su renuncia a este cargo, hablamos con el presidente. Bueno, un saludo para todos. En efecto, nos presento hoy nuestra nota al pleno de la Cámara. Hemos escuchado ya durante la tarde un pronunciamiento que ha hecho la bancada, nuestra bancada, del Movimiento al Socialismo, planteando la posibilidad de dejar sin efecto esa renuncia. Calculo yo, mañana nos vamos a reunir con el presidente Evo, con el vicepresidente Álvaro, y seguramente lo analizaremos, lo veremos y tomaremos, esperemos, la mejor decisión. ¿Eso quiere decir que todavía no está irrevocable esta renuncia? Nosotros hemos presentado la nota en ese carácter y seguramente, reitero, este pedido que nos han hecho los compañeros, que por supuesto yo lo agradezco muchísimo, es una manifestación de mucho cariño, de mucho aprecio que me han dispensado los compañeros. Así que la atención en eso, bueno, mañana lo discutiremos, lo hablaremos con el presidente, el vicepresidente. ¿Se mencionaron en algún momento que quizás sería otro cargo, el que tal vez se estaría también tomando dentro del gobierno? Bueno, eso seguramente lo veremos, en este momento no hay nada de eso, lo conversaremos, pero en todo caso, como dijo el vicepresidente esta tarde, nosotros somos parte de este proceso, de este tiempo, así que desde donde nos toque estar vamos a estar ahí para acompañarnos. En este momento se había mencionado que se estaba alejando de la política en este local, parte del partido, digamos, ¿qué es tu opinión? Bueno, no, nada, o sea, simplemente es una decisión personal que obedece a razones particulares, familiares, que yo ya había planteado en enero, pero que se ha hecho, bueno, recién ha podido hacerse efectivo. Bueno, nada, nada más que eso. Perfecto, presidente, muchísimas gracias por este momento. Bien, en sus colaboraciones del presidente de la Cámara de Senadores, a esta hora de la noche... ¿Cómo ve al MAS, presidente? ¿Cómo está en este momento? ¿Hay una crisis? ¿Hay una...? Como el movimiento más poderoso de Bolivia, en términos políticos, el MAS es la fuerza número uno de Bolivia. Y se estaba quedando sin el número tres, ¿no? O sea, se está quedando... Este es un tema... Usted es el tercero. Este es un tema administrativo. Cuando eventualmente se elija al nuevo presidente o presidenta de la Cámara de Senadores, va a ser automáticamente el número tres. Entonces, el que era tres no es más tres, ahora es un ciudadano común. Y el futuro presidente o presidenta del Senado será el número, la número o el número tres. Son temas administrativos, ¿no? Aquí el liderazgo está concentrado en los dos líderes de este proceso, los dos líderes del movimiento al socialismo, que son Evo y Alba, que nosotros vamos a hacer toda la fuerza para que ellos puedan ganar las elecciones el año que viene. Ese es nuestro desafío. Y nada. Está yendo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Gringo. ¿Qué es lo que se hace? Es sorpresivo, gringo. ¿El presidente estaba afuera? ¿Por qué ha sido tan intempestivo? No, el presidente estaba al tanto. Reitero, en enero yo ya comuniqué esto. La idea era poder hacer que otro compañero sea a cargo de la presidencia o compañera en enero. Pero, bueno, habían algunas cosas pendientes. Una pregunta más. Sí. Un último. Voy a preguntar. ¿Es irrevocable de la verdad la renuncia? Bueno, nosotros la hemos planteado en esos términos, así hemos hecho la acción. Y esa es nuestra posición. El pedido que han hecho los compañeros de la bancada, creo yo, por consideración, por respeto, y, bueno, por todo lo que significa un pedido de esas características, obviamente vamos a evaluarlo, analizarlo. Lo vamos a hacer con el presidente, con el vice, que es lo que corresponde. Y en función a eso, pues, se tomará la mejor decisión. Pero se podría. Lo veremos mañana. Lo conversaremos. Si le pide el presidente Bob Morales de quedarse, ¿usted se queda? Mañana lo veremos, pues, ¿no? Es que el que me adelante. ¿Qué le dice su familia? ¿Que no está con mucho tiempo con ellos? ¿Qué es lo que alega la familia? Muchas cosas, ¿no? ¿Qué argumenta la familia? Lo que alega cualquier familia, pues, que tiene a un ser querido tantas horas fuera de la casa, ¿no? Bueno, la ausencia es implicada y, bueno, se siente, pues, ¿no? La ausencia. Y yo tengo un nieto, tengo una hija, tengo una esposa. No es muy grande mi familia, pero para mí es lo más importante. ¿Ha habido mucho descuido en la familia en estos cuatro años acá en la presidencia del Senado, presidente? Todas las horas que me ven aquí son las horas que dejo de estar con ellos, ¿no? Tiene sus remoles, ¿no? Esta cosa. Pero, bueno, el que se ha metido en esto sabe que es así, ¿no? En todo caso, yo me veo en la necesidad ahora de tomar esta decisión precisamente por ellos, ¿no? Por estar un tiempito más con mi familia. ¿Qué tiempo se tomaría, presidente? Entonces, ¿tendría que ver, sí, un cansancio, un poco de Senado? No es cansancio. Es simplemente la necesidad de tener unas horitas más para compartir con tus seres queridos, ¿no? ¿En el caso de dejar, efectivamente, podría volver más adelante? ¿O es complicado? No sé, mira, ahorita estamos... ¿Ya el vicepresidente ha dicho que va a asumir un cargo de con dos meses? Sí, lo discutiremos, lo veremos. Ahorita estamos todavía en el momento de la circunstancia de dejar. No es una decisión fácil, ni mucho menos, porque tenemos un lindo equipo. Yo tengo un gran cariño por los senadores, las senadoras, por todos los compañeros que trabajan acá. Ha sido muy lindo estar trabajando acá, así que es un poco choqueante, ¿no? Dejar todo esto así. Pero bueno, estamos en eso. Estamos preparados para eso. ¿Se le invita a algún viceministerio o ministerio mismo, presidente, usted acepta? No, 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 después. Dime cuál, después de un... No, pero es lo que se anunciaba, por lo menos decía el vicepresidente de que usted va a volver a un cargo que fortalezca precisamente las estrategias del gobierno. No sabemos, no sabemos. Yo lo que voy a estar siempre es... Voy a tratar, por lo menos, de estar siempre cerca del Evo, del presidente, que es, como les dije, es mi hermano. Yo por él tengo un... Además de todo lo otro, tengo un profundo cariño, un enorme respeto, consideración por todo lo que ha hecho, y todo lo que tiene que hacer todavía por Bolivia. Así que muy feliz, ¿no? Hoy justamente el presidente entrando a la historia grande de nuestro país, ¿no? Hoy cumpliendo justamente el récord. Ayer lo empató a Víctor Paso, ya lo pasó. Y a partir de mañana, los días que se acumulen, ya serán del nuevo récord del presidente Evo, que en semejante cifra de tiempo de gobierno, tiene una simpatía, una popularidad entre la gente, que ya muchos quisieran tenerla, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo haber estado este tiempo colaborando con el presidente, con este proceso. Y bueno, donde estemos vamos a seguir acompañándolo. Presidente, hasta esta tarde todo apuntaba que la renuncia es irrevocable y que usted habría dejado el cargo. Pero una vez que lo has escuchado a los parlamentarios, de decir que lo piense, que retire su carta, y que ahora le escuchamos decir que el presidente Evo va a hacer precisamente una reunión con usted, si él le dice textualmente, Gringo González, te quedas, ¿usted acepta o no? Que me lo diga, pues, ¿no? Entonces se podría quedar. Él define, entonces. Estamos haciendo hipótesis, ¿no? O sea, nosotros hemos tomado una decisión. Y por respeto a la bancada y por todo el cariño que los compañeros me han dispensado siempre, tenemos necesariamente que considerar esa, escuchar esa petición, hemos hablado ahora, ellos me lo han pedido. Bueno, lo conversaremos mañana, ¿no? Y veremos qué pasa. Han indicado que usted ya no se debe solamente a su familia, sino se debe al país. Mismo argumento que utilizaron para que el presidente se vuelva a reposar. Además que usted es un soldado del proceso y que tiene que acatar precisamente lo que diga el MAS y el pueblo. Es verdad, bueno, en fin, uno que está en esto, sí, evidentemente, pues, uno tiene la mejor predisposición al trabajo para hacer cosas buenas para la gente, para la población. Y es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? Veremos, analizaremos. No quisiera en este momento decir más nada que mañana lo definiremos. Presidente, entre las cosas de evaluación que hacían sus compañeros parlamentarios, ¿destacaban la austeridad que usted ha presentado en el Senado Nacional? ¿Por qué ha cambiado una vagoneta de seguridad, edecanes, por un tipo de, bueno, andar solo? ¿Qué es lo que han destacado en su presidencia en los cuatro años? Nada, nada del otro mundo. Para mí es normal. He tratado de hacer, de seguir como senador lo que he hecho, como ciudadano. Cuando trabajaba de periodista me movía en transporte y ahora tenía que hacerlo igual, no hay problema. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo que ahorrarle dinero al Senado. Sí, se ahorraba unos pesitos, sí. Yo me acuerdo, el primer año me pasaron los datos, ya después ya no quisimos cargosear porque había gente a la que no le gustaba mucho eso. Pero me acuerdo que el primer año entre una cosa y la otra, habíamos ahorrado unos 600 mil bolivianos, ¿no? Además tampoco mucha plata, pero... Pero sano. Comenzando por su teléfono que acaba usted de contestar, que es un teléfono antiguo y no un smartphone que muchos podían utilizar. Es una especie de teléfono lo que me queda ahora. Un teléfono un poco antiguo. Pero bueno, en fin, son anécdotas, son detalles. La verdad es que lo importante ha pasado por otros escenarios, ¿no? Hemos tenido momentos muy trascendentales en la Cámara, en la Asamblea, así que eso es lo más destacable. Los gestos personales, ya son parte de la anécdota, ¿no? Mañana define el presidente o entonces. Mañana lo definimos. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya tiene horario la reunión, presidente? No, no todavía. Hoy habló usted con el presidente, le dijo ya presenté mi carta de renuncia. No, no he podido hablar. Con el vicepresidente sí, pero con el presidente no, porque él está en Paraguay, seguramente está cumpliendo una agenda. Y bueno, seguramente mañana ya nos veremos. ¿Y qué le dijo el vicepresidente? ¿El vice? Nada, estaba previsto ya, estaba dentro de los planes, ¿no? ¿Qué tal la sopa del zapallo? ¿Qué opinas del momento que está pasando el Bolívar? Especta. Ese fue un golpe bajo. Gracias, chicos. Hasta luego, presidente. Chao, compañeros. Gracias. Chao, Marcelo. Gracias. Gracias. No, no sé. No, yo creo que sí. Chao, compañera. Gracias a ti más bien. Chao, Lucho. No se despidan. Mañana se queda, va a ver. Sí. Sí, me voy a quedar rico listo. No, no va a salir. A funcionar el turno. Vamos, hermano, yo ya estaba en la oficina, ¿no? No, es mi turno. Es el día. Hermano, hoy día cuando seamos enterados los que estamos en el área, ya estamos en el Jolín y en el Senado. Debe ser. La verdad. ¿Puedes decir que soy un genio y no me he puesto muy caro? El resumen, el resumen, el resumen. ¿Ya he dado? ¿Quién fue? ¿Esta manera el presidente? Bueno, sí, en efecto hemos hecho la presentación en la nota. Continúa, sigue teniendo hasta ahora el ex presidente del Senado, quien acaba de decir y declarar que después del pronunciamiento de la bancada del MAS, ha definido tener mañana una reunión con el presidente y vicepresidente para definir si es que sigue en este cargo, asume otro, ¿qué va a pasar? No lo quería decirte actualmente, pero queda claro que ha dejado el suspenso, la denuncia irrevocable que ha conmocionado al MAS y que ha presentado el día de hoy. Los medios están haciendo la cobertura del caso. Haciendo largas horas de espera, el presidente del Senado, el expresidente del Senado ha estado en su despacho durante toda la tarde, alrededor de las cuatro y media, cinco de la tarde, llegaron integrantes de la bancada del MAS para el tema que estaba retirando. Así que vamos a ver un poco su salida. Gracias. Chau jefe, nos vemos mañana, dice. Llevante, levante. A ver, a ver. La presidenta de la invitada. ¿Cuál es para mi trabajo, hermano? No estoy jugando. No se meten adelante, ¿no? Sí, no supongo así, no lo suban tanto. ¿Dónde está nuestro móvil? ¿Dónde está nuestro papá? ¿Dónde está nuestro papá? Videos Bolivia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Videos Bolivia, el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.